Tenemos un gran equipo trabajando, tanto la gobernación como el municipio, están trabajando en todas las zonas. La directora del COE, Tatiana Áñez, resaltó que los trabajos de desinfección continuarán hasta concluir todo el área urbana de Santa Cruz. Queremos darle tranquilidad a la población, vamos a llegar hasta su zona. Estamos trabajando en el horario de la noche por mayor efectividad del producto, por recomendaciones de nuestros técnicos y especialistas. Efectivamente, el virus uno puede desinfectar ahora y mañana puede estar en el mismo lugar, por eso es importante que la población tenga ese distanciamiento social y quedarse en su casa. La autoridad también agradeció a los empresarios y productores, quienes han aportado con maquinaria y los insumos, para ejecutar este trabajo de desinfección que busca frenar el coronavirus en la ciudad. Estamos ya trabajando paralelamente, ya hemos terminado la zona centro, pero estamos trabajando en la sur, en la este y la norte. Y vamos a seguir realizando este trabajo. Agradecemos mucho a los empresarios productores, que son quienes están dejando sus máquinas y todos los equipos para poder seguir trabajando. Es en ese sentido que la gobernación de Santa Cruz, junto con el municipio y también el gobierno, vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias.